Hola que tal amigos, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Vamos a llevar a cabo el reto de un suscriptor, nos dice que jugáramos en escalera Claro que si, en la maquina de 5 pelotas En este caso vamos a apostar 300 pesos aquí en esta maquina Esperemos y tengamos mucha suerte Dejen su like amigos para seguir apoyando el canal Empezamos con los saludos Un saludo a Ángel Martínez, a Daniel Vélez, a Rodri San, a Rodrigo Quintana y a Alex Un saludo a todos ellos amigos Claro que si, si quieres un saludo, déjalo en los comentarios, así como tu reto Si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que Youtube te notifique cuando suba un nuevo video Vamos a empezar con la apuesta por 9 y vamos a ir disminuyendo amigos, para cumplir con la escalera Esperemos que nos vaya muy bien Cayó la 3 O sea, 3 no es buena inicial con ella, pero Vamos a ver que pasa Perfecto, esperemos por lo menos con un Honduras Estoy descarada, pero no modos Entró la 4 amigos, vamos a ir cobrando todo, aunque sean premios chiquitos Amigos, vayan haciendo ahí sus cuentas, por favor Y déjenos en los comentarios si realmente ganamos o perdimos Perfecto, cayó la bonus Por error le volví a pachurrar por 9, pero era por 8 amigos Ahorita le seguimos Perfecto, cayó la número 10 amigos Cayó la 8 amigos Esperemos que haiga la 5 y vamos a cumplir un reto de un suscriptor Cayó la 9 amigos, ni modos Por lo menos nos llevamos chile Y no nos dio chile por lo menos Dale, lo cobramos amigos Buenísimo amigos Nos hemos quedado siempre a ganarnos las dos banderas amigos No nos ha dejado ni la de 7 bolas, ni la de 5 bolas Pero ni modos, vamos con por 8 Vamos, buenísima No, disculpa se escucha ruido amigos Pero hay un niñito que anda haciendo sus ruidos por aquí ¿Vieron amigos? ¿Vieron como ahora si entra la 5? Pero ya ni modos, vamos a seguirle La 11 Era buenísima esa 3, ahora si Perfecto, cayó la bonus amigos Se clavó en la 1 amigos Sensato Buenísimo amigos Al parecer va a salir muy bien este video Vamos a cobrarlo Perfecto Otras 16 monedas Que cuene Ok, ya se atoraron creo que las monedas amigos A ver déjenme le doy unos pequeños botellitos A ver si ya se desatoraron Muchas veces atoraron las monedas aquí Al pagar Bueno ni modos, ya se pasaron amigos Pero vamos ganando Vamos con el reto por 7 Al final solamente acabando el reto Hasta llegar a puesta por 1 amigos Nos retiramos Porque si no la maquina nos va a volver a ganar Ahí es la 7 ¿Podemos armar números todavía? Perfecto La 2 La 9 Muy bien Puede ser el Camerún Se la comió la 11 amigos Vamos a ver si recuperamos crédito por lo menos Ahí la 8 Si se deja Que buena Porque la verdad Vamos bien No queremos perder esa racha Por lo menos de ganar algo sencillo Pero ya ni modos Pero al parecer no quiere entrar En ninguna Vieron ese escalón Hasta la 16 Ni modos amigos Vamos a ver Por el por 6 Ahí está Vamos a seguir con el reto amigos Vamos a ver Vamos a ver Cayó la 12 Buenísima Perfecto Cayó la bomba Amigo Puede ser Solamente dio vueltas Se la llevó hasta la 7 amigos No tengo grandes esperanzas de que ganemos México La verdad Pues me voy a caer la boca Creo Este Falta la 14 amigos Esperemos que caiga No botó aquí amigos No bota Se la comió la 5 amigos Ni modos Nos quedamos muy cerca Vamos por el juego Por 5 Ahí está amigos Nos hemos quedado A buenos premios Pero ahorita sale Cayó la 2 Buenísima De hecho La 3 De hecho Esa Ok Cayó la 10 Esa 14 Casi nunca la he metido amigo Va a coger al lado Ni modos Vamos a ver Si recuperamos Nuestro crédito amigos Por lo menos Vamos a ver Apareciendo aquí Entra la pelotita Pero Pues ya Si me voy a caer Que no caiga No me espero A mi me fastidia Estar la ventana Que de la tenida Vamos a ver Vamos a volver a la ventana Me lleva No quiere entrar Vieron Se salió hasta de la 5 Eso volvió fastidioso Cayó la bonus amigos Perfecto Vamos por el juego Por 4 Amigos Necesitamos llegar A los 1500 Escriptores Por favor Para empezar A hacer los trucos Claro que si Lo vamos a llevar a cabo Recuerden que ahí También hay una rifa Ah Buenísima Cayó la 8 Y la 10 Vamos a ver Que se puede hacer Que se puede hacer Amigos Cayó la 9 Ni modo Vamos a matarla Aquí en la 5 O la 6 Por lo menos Ya en nuestro crédito Amigos No puede ser Que se fue hasta la 13 No, no, no Que de esta No va a andar bien Rato la máquina Amigos Ya después de que Le ganamos esa Vamos a cobrar Amigos Vamos por el juego Por 3 Vamos a ver Vamos a Ya me acabamos El reto Amigos Y al parecer Si llevamos Algunas ganancias Por favor Escribanle En los comentarios Cuanto realmente Ganamos Se la llevó Hasta la 11 Nada más Lo columpió Pero que le vamos A hacer amigos Así son estas máquinas A 1 Perfecto Ah Ya se había clavado En la 3 Pero se salió Nada más Se está columpiando Amigos Perfecto Entró la bonus A fuerzas Amigos Se metió en la 5 Bien Ya la ganamos Vamos a tratar De meter La última pelotita Para ir ahora Por el juego Por 2 Juego perfecto Amigos Cobramos nuestras monedas Vamos por el juego Al doble Ya nada más Nos falta el doble Y el sencillo Y vámonos Amigos Porque aquí espantan Esta máquina Nos va a volver a ganar Nos va a dar tentación Amigos A quien no le ha dado Tentación Después de haber ganado Seguir 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 No puede ser Que la 6 Se pueden saltar La 3 Nodas Hasta la se va a meter A la 11 Por lo menos Es de Guatemala Ya con eso Guatemala También Sería buenísimo Voy a clavar el bonus Amigos Ni modos Vamos por el juego Sencillo Y nos retiramos De hecho Nos vamos a quedar aquí Con 100 pesitos Y lo que llevamos Abajo Quería tragar Antes de que inicie El juego Ahí se ensalto La 4 Taco ¿Vieron ese calono De nuevo La 11 Y también El que se llevó Al 1 Ni modos Amigos La 5 Vamos a ver Se mete a la 3 Perfecto Se fue A la 3 Amigos Ya nos retiramos Amigos Hemos cumplido El reto Benísimo De hecho Si obtuvimos ganancias Y nos vemos Hasta el siguiente video Amigos No olviden dejar su like Vámonos de aquí Amigos Aquí están Las ganancias Amigos Escriban en los comentarios Si realmente ganamos Y cuánto fue Nos vemos Hasta el siguiente video